¿Qué vas a hacer ahora para nosotros? Por amor Por amor, ah bueno, dale, te escuchamos No sé cómo hacer para borrar tus sueños Si a tu lado brilla el sol en el verano Solo por morir al roce de tu cuerpo Y vivir de nuevo el fuego de tus labios Quiero amarte en ti con todo lo que tengo Quiero amanecer a dormir en mis retros brazos Por amor te quiero, por amor de sueños Por amor te llevo grabado aquí en mis sentimientos Por amor te quiero, por amor me entrego Por amarte sería capaz de todo sufrir Vente y dame tu ternura Hoy quiero bailar pendida tu cintura Vente que voy a darme entera Hoy tengas de ti todo lo que tú quieras Brota tu recuerdo en cada pensamiento Como brotan rosas en la primavera Me encontré perdida en mis sentimientos Y hoy cantan al viento todas mis quimeras Por amor te quiero, por amor te sueño Por amor te llevo grabado aquí en mis sentimientos Por amor te espero, por amor me entrego Por amor me entrego Por amor te sería capaz de todo sufrir Brota tu recuerdo en cada pensamiento 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 Por amor te espero, por amor me entrego Por amor te espero, por amor me entrego Brota tu recuerdo en cada pensamiento No te espero, por amor me entrego Pero tu recuerdo en cada pensamiento No te espero, por amor me entrego Gracias.